ea pues estas dos conexiones van a la barra florecente que hay dentro barra barra de esta más finita así a todo lo largo entonces a esas barras les conecto las barras están unidas allí de dos en dos y vienen para acá al revés vienen para acá aquí está unida con la otra viene para allá luego hay otras dos barras que vienen aquí viene para abajo y viene para allá entonces en cada grupo de dos le he puesto en uno le he puesto el radiante acelerado de aquí de la torre de tela que es este que es este de aquí este de aquí va conectado allí y este es el radiante acelerado d la torre odin entonces el magnético de voy a voy a utilizar voy a probar con este el magnético de ésta que es el de abajo viene aquí y viene por aquí y va aquí se le puede conectar los dos porque aquí tiene una clavija otra clavija y otra clavija que esto es el cristal esto es un cristal y creo que esto es para y no ionizar la pantalla creo entonces luego he conectado a uno nada más para para encenderla vale lo voy a coger por aquí yo 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 yo